El delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentos, Manuel García Corpus, ocupa los recursos destinados a los agricultores oaxaqueños para apoyar los intereses políticos de su hijo, el diputado local Manuel Andrés García Díaz. Declaró el legislador local por el Partido Socialdemócrata Manuel Pérez Morales. Explicó que pese a que los productores cumplen con todas las reglas de operación, el delegado de la Zagarpa se niega a repartir el recurso en tiempo y forma. La Zagarpa ha sido una de las instituciones que mayor subejercicio ha tenido en nuestro estado, es decir, ha devuelto dinero destinado al sector agropecuario. Particularmente este delegado ha entrado con una tendencia de beneficiar exclusivamente a su hijo, que es diputado local y que lo impulsó para ser candidato a diputado federal y se ha dedicado a apoyar solamente a quienes militan en su partido, es decir, al revolucionario institucional, con una actitud de entregar recursos públicos solamente a estos grupos, que muchos de ellos ni son campesinos ni requieren el recurso, o en su caso son ya algunos empresarios del sector agropecuario. Mencionó que hasta el momento la plaga de roya de café ha deteriorado los principales cultivos de la entidad, sin que la Zagarpa impulse un plan emergente para erradicar la bacteria y evitar pérdidas económicas a los agricultores. Se le ha exigido al delegado y al sector agropecuario para que puedan atender con recursos económicos y no se desvíen estos recursos económicos para otros fines, sin embargo el delegado ha hecho caso omiso, ha argumentado en un primer momento de que había veda electoral, después durante la veda que los recursos se estaban reduciendo por instrucciones federales, por instrucciones del Ejecutivo Federal, y últimamente ha dicho que no existen recursos, que hay un problema debido a la crisis económica que existe, y que por lo tanto se redujeron en gran cantidad. El legislador mencionó que desconoce el monto del desvío de recursos, sin embargo no negó que el abandono para el campo es evidente. Cabe destacar que los campesinos que conforman las organizaciones han tratado de buscar un acercamiento con el delegado Manuel García Corpus, sin embargo este se niega a dar la cara. En el caso de maíz, él lo sabe perfectamente, porque si está en el sector campesino debe saberlo, los ciclos de producción son fatales, no se pueden cambiar. En el tema del fertilizante, por ejemplo, que desafortunadamente nuestras tierras requieren ya ese tipo de químicos para poder producir mejor, el tiempo ya pasó. Es decir, ya los campesinos ya están, las pocas siembras que se salvaron, simplemente esperando que las milpas empiecen ya a producir el maíz, y en otros casos donde no se logró tener el fertilizante, obviamente la cosecha ha quedado destruida. Con imágenes de Mónica Martínez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.